Beef Wellington, ¿cómo le pareció? Pues está mucho mejor que el que nos comimos en Escocia. Obvio, venga, les enseñamos a hacerlo. Lo primero es sellar el lomo. Machacamos un ajo. ¿No hay que quitar la piel? No, porque es para saborizar. Mantequilla, tomillo y laurel. Esto empieza a oler bueno. No lo queremos mucho más sellado que eso. Venga, ven ustedes, no se confunde, ¿cuál es la nevera? ¿No se le olvida? Alexa, ¿cuál es la nevera? Ahora vamos con la Duxel, en un procesador, los champiñones. Y echemos las orellanas también. Y la cebolla picada a un sartén con un poquito de aceite. Para un plato especial, un whisky muy especial, Chivas 18, todo muy británico. Vamos con los champiñones. Echamos el ajo. Sal y perrea. Así casual. Pase la Duxel a una lata a enfriar. Una gotita de aceite. Voy a echarle espinaca. Vamos a ablandarla. Y a la nevera. Cubra el lomo como está saillón y para la nevera. Una vez enfríe la Duxel, picamos perejil y lo integramos. Precalentamos el horno 200 grados centígrados. Sobre una cama de vinipel, vamos a extender el jamón serrano y encima la espinaca. Vamos a hacer una capa de Duxel. Enrolle el lomo que quede bien apretado y a enfriar. El hojaldre se pone sobre un film plástico de vuelta. Traemos todo el rollo que tenemos, envolvemos y devuelta a la nevera. Diez minutos después, sáquelo de la nevera. Estamos con la brocha haciendo un baño de huevo. Esto es huevo con un poquito de leche. Que el pliegue quede hacia abajo. Pueda hacerle el estilacho que quiera. Al horno, 400 grados, 20 minutos. ¿Término medio es cuánto? Sentirlo un poquito caliente. Si uno ya lo siente caliente, ya se fue. ¿Ay qué? Te he ido a domicilio porque se fregó. Porque se cagó el Wellington. Y a emplatar. Nosotros lo acompañamos con puré de papa y zanahorías rostizadas. ¿Ya le puede entrar o usted sigue haciendo? Entrele, entrele. Usted le va directo al hojaldre. Nos quedó muy bueno, ¿no? Beef Wellington, check. Lo voy a poner en criterio. Salud, salud. ¿Por el Beef Wellington o qué? Y por Chivas. Muchas gracias.